Campana Recogido tu rebaño ¿A dónde vas pastor si yo Voy a llevar al portal De quesos, manteca y vino? Belén, campanas de Belén Que los ángeles no, que pruebas de traer Campana sobre campana Y sobre campana dos Asómate a la ventana Verás al minito Dios Belén, campanas de Belén Que los ángeles no, que pruebas de traer Recogido tu rebaño ¿A dónde vas pastor si yo Voy a llevar al portal De quesos, manteca y vino? Belén, campanas de Belén Que los ángeles no, que pruebas de traer Que pruebas de traer Belén, campanas de Belén Que los ángeles no, que pruebas de traer Que pruebas de traer Belén, campanas de Belén Que los ángeles no, que pruebas de traer Belén, campanas de Belén Que los ángeles no, que pruebas de traer Nuestros ángeles no, que pruebas de traer ¡Suscríbete al canal!